Ya estamos acá en Cotoca, llegamos hace 15 minutos, caminamos 2 horas y media y después de lo malo, después de lo malo siempre dice lo bueno A ver tú Sí, le estás acabando y no puedes hablar Hola, ¿cómo estás? Luego de la caminata de 2 horas y media, chingarán Huele mi pie a este indio, que no, este indio no siente nada, pe ¿Cuál indio? No siente ningún hambre Estoy bien calma, por cierto Encantar con el mambo, estoy bien el mambo Llegamos bien, todo está bien Que nos olvida la pierna, me salió una coña en el pie, pero seguimos adelante Después viene machuca Más mía de Beri